Por eso descansamos mi amor. Véngase. Vamos a dar así. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡No se apreve! ¡No se apreve! ¡No se apreve! ¡Oh! ¡Esta mi esposa! ¡Go! ¡No se apreve! ¡No tengo pepeño! ¡Eso! Con fuerza el puño Con fuerza el puño duro Pura tu brazo, aguame duro ¡Prende! Posición ¡Vamos! 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 ¡Lado! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Ambren a una santa niña! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Aberta-la! ¡Maldita-la! ¡Injérate Defense! ¡No! ¡Vámonos! ¡Maldita-la! 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 Maldita-la! ¡Maldita-la! ¡Suscríbete!